Salir de una reunión convencido de que no ha servido absolutamente para nada es el peor de los resultados, pues esa ha sido la sensación de la mayoría de los alcaldes y de los representantes de la Plataforma por la Sanidad Pública de Fromista. Esta mañana mantuvieron un encuentro con el delegado de la Junta para pedir soluciones. Denuncian que la zona básica de salud de ese municipio de Fromista desde hace ya nueve meses cuenta con un profesional menos en el centro sanitario de referencia. La reivindicación sigue siendo que los servicios se restauren. Desde la administración regional dicen de nuevo también que el problema es que no hay médicos. En cuanto al periodo estival nos haga superar las cuestiones de alguna banja, de las vacaciones o podamos cubrir esa plaza vacante y que no vamos a menoscabar en el servicio que se presta respetando las plazas creadas en el mundo rural. No sacamos ninguna conclusión, no se han propuesto nada en concreto para poder solucionar este problema, bueno, más o menos a que acabe el verano. Cuando acabe el verano y ya se desconvoco la huelga, pues las cosas irán volviendo y se marchan los veraneantes, pues ya volveremos a estar todos bien. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Es viernes 24 de agosto. La ciudad ya está casi sumergida en sus fiestas grandes de cara a estos sanantolines. El ayuntamiento ha lanzado una campaña específica contra las agresiones sexistas. Bajo el lema Yo decido, yo respeto, buscan fundamentalmente llamar la atención de los posibles agresores, pero también de toda la sociedad. Todos somos cómplices si no denunciamos este tipo de situaciones. Recuerden que la Plataforma en Defensa de los Derechos de las Mujeres se desmarcó de esta campaña por la presencia de Maluma. Hoy se han sorteado las entradas de los participantes de la iniciativa Los Toros desde el Burladero, promovida por Diario Palentino, el Norte de Castilla y la Diputación Provincial. Además, ha comenzado a muy buen ritmo y con largas colas la venta de entradas sueltas para la Feria Taurina. Con el pregón literario de Rafael del Valle en el principal han comenzado las ferias y fiestas de San Antolín. Un pistoletazo de salida que mañana será oficial con el pregón popular de la presidenta de las Peñas, Mercedes Cajigal. Hemos hablado con ambos y van a ver también los mensajes principales que el pregonero literario ha lanzado en su pregón, en el pregón literario. Es el equipo que representa al fútbol palentino esta temporada. El único en tercero era el Palencia, Cristo Atlético. Ayer se presentó en sociedad con un lío monumental formado en el grupo octavo de la tercera división porque vuelven a ser 20 a escasas 72 horas de que comience la liga. Los morados se enfrentarán finalmente el domingo a las 7 de la tarde en casa en la balastera Albupolsa, retornando al primer calendario sorteado. Además han presentado a un delantero que puede ser el jugador referencia arriba. Pinta bien el equipo el domingo a las 7, primer partido en casa. Hoy de nuevo comenzamos este tiempo de noticias mirando a la provincia para hablar de la sanidad en el medio rural. Han transcurrido nueve meses de esta imagen. Vecinos y alcaldes de la zona básica de salud de Fromista salían a la calle para protestar por la supresión de un médico. Desde entonces si hay una urgencia el único profesional del centro tiene que salir, el paciente no le queda más remedio que esperar. Por todo ello, 14 alcaldes de la zona básica de salud de Fromista de este municipio enviaron una carta a los medios de comunicación para dar a conocer la problemática. Exigen soluciones para garantizar la calidad de la sanidad en el medio rural. Hoy 21 regidores de toda esta zona se han reunido con el delegado territorial de la Junta. El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia, Luis Domingo González, niega haber recibido una carta firmada por los alcaldes de la zona básica de salud de Fromista con sus reivindicaciones. Sin embargo, ha accedido a mantener una reunión para buscar soluciones. Luis Domingo González atribuye cualquier problema en la materia de la sanidad a la falta de profesionales médicos. Los alcaldes y representantes de la plataforma en defensa de la sanidad pública de Fromista han salido de la reunión decepcionados. Lamentan que desde la Junta no den soluciones. Ninguna solución, ninguna idea, nada más. Más o menos el mantra del delegado y de los responsables es que casi tenemos que estar agradecidos porque la frecuentación que estamos teniendo en nuestra zona es superior a la que fija la ley. Pero desde la Junta defienden que la sanidad en la provincia de Palencia es óptima y añaden que solo se ha tenido que reducir la frecuentación en algunas consultas por la huelga de médicos interinos y las vacaciones. Es que a veces en verano no podemos mantener la frecuentación que habitualmente hacemos en invierno. Pero aun con esa contingencia que en verano nos vemos obligados a disminuir la frecuentación por estas cuestiones, aun así cumplimos la normativa que marca la orden de visita a consultorios. Desde la plataforma han manifestado su preocupación por la gestión de la sanidad en Palencia. Lo que me ha dejado muy marcado es que el gerente de la sanidad diga que ellos están para gestionar la miseria. Sin embargo, desde la Junta insisten en que están del lado de los alcaldes y ciudadanos. Subrayan que no se va a cerrar ningún consultorio y seguirán trabajando para incentivar que los médicos se queden en las zonas rurales. Aquí en la zona básica de Frónquista tenemos una plaza sin cubrir, no porque se ofrezca ningún contrato en precario. Se ofrecen en trinidad, tiempo indefinido. Y en la medida que seamos capaces de cubrirla, pues claro que podremos mejorar el servicio. Para algunos alcaldes, esta reunión solo ha servido para perder el tiempo y desde la plataforma anuncian que seguirán detectando las incidencias y lo denunciarán públicamente. Bueno, pues con respecto a la supresión de las guardias médicas en Barruelo, el delegado de la Junta se felicita por la Comisión de Seguimiento de Sanidad Creada, que cree que puede contribuir, por cierto, a solventar ciertas deficiencias. No obstante, pese a todo, sigue trabajando en restaurar el servicio. Mientras tanto y desde ayer, la ambulancia de transporte tiene su base no en Aguilar de Campos, sino en el mismo Barruelo. La Junta no lo entenderá como zanjado hasta que no podamos reponer las guardias médicas que con carácter transitorio hemos debido de eliminar. Zanjado el tema en lo que hace referencia a la petición que nos hicieron del traslado a la ambulancia, que en vez de radicar en Aguilar, radicase en Barruelo. Desde ayer jueves a las tres de la tarde ya la ambulancia radica en Barruelo, como nos lo pidieron los alcaldes y las plataformas. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Palencia ha dado hoy el visto bueno a siete expedientes, proyectos que serán financiados con los fondos europeos EDUSI y en los que se invertirán 1.900.000 euros. Se trata, entre otras cosas, de la primera feria de la movilidad sostenible, de obras de rehabilitación en los CEAS de la ciudad o de la puesta en marcha de un programa de desarrollo comunitario en una zona deprimida de esta capital, en la zona de Francisco Vigui. Como les estamos contando todos estos días, la ciudad está en obras, uno de los trabajos ya ha finalizado, nos referimos a la calle Becerro de Bengoa, que ya ha reabierto sus puertas, está de nuevo en uso con un aspecto absolutamente renovado. Con esta imagen comenzamos el repaso a otras informaciones del día. Ya se ha inaugurado la reforma integral de la calle Becerro de Bengoa, en el tramo comprendido entre la calle Colón y la plaza de San Lázaro. Han sido dos meses de obras en los que se han ampliado las aceras, sustituido el saneamiento y se ha cambiado el asfalto por adoquín. Además se ha instalado un punto de recarga de coches eléctricos. El Ayuntamiento ha presentado en Comisión de Servicios Sociales el cuarto plan municipal de la infancia. Es de momento el borrador de las líneas de trabajo en este ámbito que se seguirán hasta 2022. Una herramienta fundamental para seguir renovando el sello de UNICEF de Ciudad Amiga de la Infancia. Valencia, la Lotería Nacional, ha repartido 210.000 euros en un premio de primera categoría. Ha recaído en el número 76.984. Lo ha vendido el despacho de lotería número 11 de la ciudad, ubicado en la calle Barrilmier. Dejando claro que no es una labor nueva, que trabajan todo el año para evitar las agresiones sexistas, el Ayuntamiento ha presentado esta mañana la campaña concreta para evitar que estos hechos se reproduzcan, se den durante estos anantolines. Quieren sobre todo llamar la atención de los posibles agresores, lanzando un mensaje de responsabilidad a través de pulseras, posavasos o un punto de información. Todos conoceremos qué hacer o a qué teo teléfono nos llamar en caso de agresión o dudas. Para esta labor cuentan con el apoyo de Consexos. Es una organización que atiende vía WhatsApp por las noches las solicitudes y las dudas de la gente. Por cierto, han reiterado que respetan, pero no comparten la postura de la plataforma de la mujer, que no apoya esta iniciativa por ser incoherente con la contratación de Maluma, eso dicen. Muy centrada en las fiestas, en lanzar el mensaje de la prevención, de la sensibilización, tanto para los agresores como para la sociedad en general, porque, bueno, pues al final todos somos partícipes y todos somos cómplices si no denunciamos determinadas situaciones. Y hoy se han sorteado las entradas de la iniciativa Los Toros desde el Burladero. Ya saben que se trata de una iniciativa de Diario Palentino y el Norte de Castilla, que en colaboración con la Diputación invitan a sus lectores a asistir a la Feria Taurina de San Antolín. Se han sorteado dos pases para cada uno de los festejos programados para difundir y para disfrutar de la tauromaquia, en este caso desde un lugar privilegiado desde el Burladero de la Plaza. Los nombres de los ganadores elegidos al azar entre los 3.700 cupones presentados los podrán leer mañana mismo en ambos medios de comunicación. La mañana de hoy ha sido fría y aún así han sido muchos los que se han armado de valor para hacer cola en la Plaza de Toros. Hoy se han puesto a la venta las entradas sueltas para los festejos de la Feria Taurina, aunque todavía están a tiempo de adquirir sus abonos si lo prefieren. No paran de salir y cada vez quedan menos. Fuera una cola importante. Creo que es el año que más cola estoy viendo. Largas colas aquí en Campos Góticos, colas incluso más largas que las del pasado lunes. Gente, nos cuentan que desde las 7 de la mañana o incluso antes, para hacerse con las entradas sueltas para los festejos. Los argumentos son sobrados. Voy a sacar un par de entradas para Roca Rey. Padilla que se despide ya. Voy a sacar para el día 30 y para los rejones. Muchos repiten en más de una. Siguen también a la venta los abonos, pero la primera corrida, la del jueves, con Morante de la Puebla, el Juli y Roca Rey, parece la preferida por muchos. A Roca Rey que es fan suyo. Para ver la corrida de Roca Rey. Porque es un chico muy simpático. Le gusta mucho el primer día que lo vio y luego los recortadores que es muy aficionada también. A veces toca ceder. Todos los cárteles son atractivos y para ir acompañado toca ir a dos. Soy más de toros que de rejones. Sí que les veré. Vengo más por Morante. Las entradas también pueden comprarse a través de internet. De momento, ese domingo comienzan los recortes, a los que seguirán desde el lunes dos novilladas sin picadores gratuitas y el Grand Prix. Y tomen nota las figuras del recorte de toros. Estarán presentes el domingo 26 de agosto en la Liga Toro Pasión, que desembarca en Palencia con motivo de las ferias y fiestas. Cortes, quiebros y saltos serán la base de una competición que llega por primera vez a la Plaza de Toros de Campos Góticos con los mejores especialistas de España. 12 en total. La hora a las 7 de la tarde. Seguimos hablando de fiestas. Expo Aire y el Festival Concejo Folk se postulan como dos de los principales eventos culturales programados para las ferias y fiestas de San Antolín. La iniciativa Expo Aire, promovida por el Grupo Muriel, celebra su 34 edición a través de 220 obras pertenecientes a 72 artistas nacionales e internacionales. Una exposición que ha sido renovada. Este año cada uno de los autores dispondrá de un panel fijo para dar a conocer sus obras. Por otra parte, el Festival Concejo Folk se ha asentado como un referente nacional en este ámbito y contará con la presencia de dos grupos provenientes de Albacete y de Zaragoza. Acaba de ocurrir y se lo hemos mostrado a través de la 8 Palencia. Rafael del Valle ha sido el primero de los pregoneros de las ferias y fiestas de San Antolín. Este hombre de cultura ha querido poner en valor a dos personajes palentinos. A una mujer de la Edad Media, como era Blanca de Castilla, y a un hombre de nuestra época, a Ramón Carande. De esta manera ha ahondado en la materia que mejor conoce, la historia de Palencia. Rafael del Valle es, ante todo, un historiador de vocación. Y esa faceta de este archivero municipal y secretario del Patronato de la Fundación Díaz Caneja es la que ha salido a flote en su pregón literario. Ha querido poner en valor a dos de las figuras que han marcado nuestra historia. Y lo ha hecho de esta manera. Yo voy a utilizar una importante sección de la historia, que es donde me muevo con más seguridad. Y es la biografía. Aplicando a ella las acepciones con que se define el verbo pregonar, que dice así en el diccionario de la Real Academia, alabar en público los hechos, virtudes o cualidades de una persona. Entre las muchas posibles, he elegido dos. Una mujer de la Edad Media, Blanca de Castilla, y un hombre de nuestra época, Ramón Carande. Ha hecho una semblanza clara y constructiva de ambos personajes, para acabar concluyendo que así lo merecían ambos, por su honestidad, responsabilidad y generosidad. Era una cuestión de justicia natural como la de hacer de este hombre, quien tantos pregones literarios organizó, la voz del de 2018. Pero será mañana, cuando se dé el pistoletazo de salida oficial de estas fiestas, será, con las palabras que lance al público Mercedes Cajigal, la presidenta de la Coordinadora de Peñas recoge el encargo como un homenaje a todos los peñistas de la ciudad, el de ser pregonera popular de estos anantolines 2018. Ella es Mercedes Cajigal. Soy ama de casa, hijo. Ya tengo bastante. Pero además de ama de casa, lleva diez años siendo presidenta del Consejo Local de Peñas de Palencia, unificando a todas ellas. Lo que pasa es que yo he estado, he empezado desde abajo. Yo llevo en la Coordinadora de Peñas 25 años. Entonces yo empecé de vocal, antes había relaciones públicas, secretaria, tesorera, o sea, yo subiendo, he llegado y me he puesto. Miembro de la Peña, el ruedo desde hace 34 años, se muestra convencida de que es una de las mejores formas de disfrutar de las fiestas. Una peña es desde por la mañana hasta por la noche. O sea, tienes tus actividades, tu gente, tus amigos, es completamente distinto. No te aburres nunca. Una pasión que se transmite de padres a hijos. Mis hijos desde niños son de la peña, ahora son mis nietos, mi nieta, o sea, pues hombre, hace ilusión que sigan la tradición. Y que le ha hecho ser la encargada de dar el pregón popular desde el ayuntamiento. Yo lo que tengo muy claro es que yo no doy el pregón por ser Mercedes Cajigal. O sea, yo doy el pregón porque representa a un colectivo, que es el Consejo Local de Peñas. Entonces, como no puede subir uno por uno, pues yo represento a los 1.300 peñistas que hay en Palencia. Peñistas que se dividen en un total de 13 peñas, las cuales quieren reivindicarse como una de las esencias de los sanantolines. Y una imagen más antes de dar paso a los deportes. Ya se ha inaugurado esta mañana la Feria del Libro en el Parque del Salón. Una iniciativa que se consolida y crece con 18 participantes y 23 casetas. Es la 42 edición de una feria que se prolongará hasta el 2 de septiembre. Todos los libros a la venta cuentan con un 10% de descuento. Tomen nota. Se han planificado además firmas, talleres y cuentacuentos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos al tiempo que dedicamos al deporte dentro del informativo para hablar del Palencia Cristo Atlético, el máximo representante del deporte rey en la provincia. Ayer se presentó. Ayer, además, presentó a un fichaje, a un delantero en el que he puesto puestas muchísimas esperanzas. Y ayer también conoció que se cambia de nuevo el calendario. Finalmente no se ha admitido el Real Burgos y la Liga vuelve a tener 20 equipos. La tercera división vuelve a su punto de partida. La Federación Española ha ordenado a la Territorial que se respete el calendario de julio con 20 equipos, no admitiendo al Real Burgos que fue repescado por unas medidas cautelares exigidas por un juzgado. La Real Federación estima que es ella y no la Territorial la que tiene las competencias en esta competición y que, por lo tanto, no tiene por qué admitir esa resolución judicial. De esta forma, el cuadro morado inicia la Liga el domingo a las 7 de la tarde ante el Bulposa de Burgos, en vez del Real Ávila, cuyo partido había provocado cierto morbo por la presencia de su ex técnico Jonathan Prado. Casi 100 días después, el ilusionante Palencia Cristo Atlético vuelve a la competición en el grupo octavo de la tercera división con el objetivo no solo de repetir las dos históricas últimas temporadas, sino superarlas. La pretemporada del equipo, hasta ahora dirigido por Pablo Huerga, ha dejado buenas sensaciones, resultados al margen. La base del equipo se mantiene y se ha reforzado con jugadores que apuntalan al equipo, como el central Ramón o el centrocampista Chuchi. Su última incorporación fue el jovencísimo delantero palentino Adrián Herrera, cedido por el Real Valladolid. El cerrateño fue el máximo goleador del grupo de división de honor juvenil en la pasada temporada, un fichaje de la casa y con un gran futuro por delante. Estuvieron presentes, como han podido ver en esa presentación oficial de las nuevas camisetas de la nueva imagen del Palencia Cristo Atlético, tanto la presidenta de Diputación como el alcalde de Palencia. Cambiamos de asunto, pasamos a hablar de un equipo de fútbol que no va a disputar ningún partido a lo largo de esta temporada, del Deportivo Palencia. Le descendieron a Provincial, finalmente no se ha inscrito y un colectivo de socios ha escrito una dura carta que han enviado a los medios de comunicación. El colectivo de socios del Deportivo Palencia no descarta ninguna vía después de conocer que el club no disputará ninguna competición esta temporada. En un duro comunicado enviado a los medios de comunicación hablan de traición a la voluntad de los socios durante el mandato de Javier Rodríguez. También critican una decisión federativa posiblemente injusta y sin precedentes en sus palabras, de la que el Deportivo no ha sabido o querido defenderse, se preguntan. Nada de esto habría ocurrido, consideran, si el club se hubiese gestionado correctamente, sin entregarse a presuntos grupos inversores. Pese a las vías judiciales abiertas para recuperar alguna categoría, la masa social del club se siente huérfana esta temporada y se preguntan por qué no ha dimitido Javier Rodríguez, el presidente. También recuerdan a los cómplices de esta situación, que en su momento formaron parte de la plantilla. También afirman, por cierto, este colectivo de socios del Deportivo, la denuncia, por parte del 1929, un equipo, según consideran, que ha buscado sacar provecho de su desgracia y deshacerse de un rival. Y terminamos hablando de las fiestas de San Antolín, porque la programación deportiva es amplísima, lo vemos. Comienzan los sanantolines y con ellos su programación deportiva. De hecho, durante este primer fin de semana festivo se concentran calidad y cantidad de acontecimientos de cierto relieve. Esta tarde comienza en el campo de la juventud el 16º Torneo Nacional San Antolín, una de las competiciones de mayor nivel del país de squash. La competición continuará en doble sesión en la jornada del sábado y el domingo con las finales. El sábado toma protagonismo el río Carrión, con su décima travesía de nado desde las cuatro y media, y el posterior ascenso y descenso a las seis de la tarde, con salida y meta en Puentecillas, siendo valedero para el Campeonato de Castilla y León de Ríos y Travesías. El ciclismo, con el torneo de ciclismo de escuelas a las seis y media de la tarde en la avenida Cardenal Cisneros, pone el broche final a esta jornada deportiva. El domingo tendremos tiro olímpico en el polígono Andrés Anderez, ajedrez en la yutera y tenis en el Isla Dos Aguas. Muchísima programación en la calle, muchísima programación deportiva también, así que disfruten del fin de semana. Bajan las temperaturas de cara al fin de semana, festivo, que está a punto de comenzar. Lo vemos con detalle. La previsión meteorológica para mañana sábado 25 de agosto presenta cielos nubosos con probabilidad de precipitaciones débiles en la montaña palentina, sin descartar brumas y bancos de niebla. Temperaturas en descenso que dejarán mínimas por debajo de los 10 grados en el extremo norte de la provincia. En Cervera, Episuerga y Guardo se alcanzarán los 9 grados y en el caso de Brañosera los termómetros descenderán hasta los 7 grados en los tramos más fríos del día. A medida que descendemos desaparecen las nubosidades, cielos poco nubosos con nubes altas que en principio no derivarán en precipitaciones. En las comarcas de Valdavia y Boedo Ojedo, máximas y mínimas en descenso respecto a los días anteriores. Sin embargo, la mayoría de localidades se alcanzarán los 25 grados, como en Herrera y Osorno, temperaturas que se repiten en la zona sur de la provincia. En Tierra de Campos desaparecen por completo los cielos cubiertos. Jornada soleada que dejará 26 grados de máxima en Paredes de Nava, Monzón y Becerril y 11 de mínima en la mayoría de las localidades como Villamuriel, Ampudia y Dueñas. Temperaturas que se repiten en el Cerrato Palentino y que estarán acompañadas por vientos flojos que se podrán intensificar a lo largo del día procedentes del noreste de la provincia. La previsión meteorológica para mañana sábado en la capital palentina presenta cielos despejados durante todo el día. En los tramos más cálidos del día se alcanzarán los 26 grados y en los más fríos los 11. De cara a los próximos días el cielo se irá cubriendo con nubosidades con probabilidad de precipitaciones para el martes. Temperaturas máximas y mínimas en ascenso que podrían hacer alcanzar el lunes los 35 grados. La provincia vuelve a recoger una buena cosecha cultural durante el verano y en 80 localidades tendrán lugar más de 150 actuaciones de música, magia o cine. Son las que forman parte de la programación denominada Espiga Cosecha Cultural de la Diputación. No te lo pierdas, busca las actividades en la web de la institución provincial. ¿Conoces ya la Villa Romana La Olmeda en Pedrosa de la Vega? Acércate y conoce el yacimiento arqueológico que este año cumple 50 años de su descubrimiento. Conoce en la web las actividades que se van a desarrollar hasta diciembre. Cerca de un centenar que buscan dar vida y difusión al yacimiento romano. La Diputación de Palencia y la Junta de Castilla y León han puesto en marcha una nueva línea de transporte regular entre la capital valentina y Aguilar de Campó. Lo han hecho con el fin de facilitar el viaje a la exposición de las edades del hombre. No hay tiempo para más. Nos vamos. Que pasen una buena noche y que sean felices y que empiecen a disfrutar de los santolines que para eso arrancan ya. Adiós. Hasta el lunes. Hasta el lunes.